Este año han salido varios plegables y nos ha tocado probarlos todos en algunos escenarios, no todos los hemos podido utilizar de manera diaria, pero sí les tengo que decir que tengo uno que es mi favorito, y lo tengo por aquí, y déjenme platicarles un poco más de cuáles. Este modelo cuenta con una pantalla frontal con tecnología LTPO, la cual te ayuda a ahorrar energía para cuando no la estás utilizando, ya que tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Cuando no usas la pantalla puede llegar a bajar hasta 1 Hz. Muy buena tecnología en pantalla frontal, pero la pantalla interior también, llega hasta 120 Hz y también con tecnología LTPO. Cuenta con 16 GB de RAM y también tiene un procesador Snapdragon 8 Generación 2. Tiene specs bastante robustos, cuenta con una cámara triple de 50 megapíxeles, eso quiere decir el gran angular de 50, el principal, y también el telefoto, todos 50 y tequitas de broncas. Y por último tiene una cámara en la parte frontal que es de 16 megapíxeles. Incluso en la cámara frontal también homologaron la imagen, ya que las dos son de 16 megapíxeles. De hecho, cuando tienes la cámara frontal encendida y está abierto, bueno, la cierras y pasa de inmediato a la que está en la parte exterior. Muy bien, de verdad, la experiencia es muy buena en cuestión de cámaras. Ahorita vamos a hablar acerca de la calidad de imagen y toda esa onda. Pero les quiero decir que este modelo es de la marca Honor. Sí, ya tiene rato que no traíamos teléfonos de Honor. Los últimos dos que trajimos fue el Honor 90, que también me agradó por el precio, está un poco elevado, pero la calidad del teléfono puede que lo justifique para algunas personas, como este que está por aquí. Pero este modelo cambia bastante, especialmente por lo que ofrece, y creo que va directamente compitiendo contra Samsung. Ya que sí, la pantalla es de 120 megapíxeles, el procesador es bastante robusto, y tiene todo lo que necesitarías en un plegable. Cuenta con todas las opciones multitasking, también la experiencia es muy fluida, tiene Android 13, no tienes ningún problema, pero es mucho más económico que lo que encontramos en el Samsung. Así que creo que es uno de los puntos más fuertes. Y a todo esto le podemos agregar que también es el teléfono más ligero y más delgado, que era algo que era un poco incómodo para algunas personas que querían vivir esta vida plegable. Por supuesto, ya trae este nuevo sistema de bisagras, que realmente ya todas las marcas traen, donde es completamente plano y no es como que esté en diagonal levantado, y que la pantalla se vaya desgastando más. De hecho, la pantalla, por el tiempo que lo íbamos utilizando, no se ha desgastado en lo más mínimo, y no le ha salido ningún tipo de raya ni nada. Los pliegues son notorios, pero no son tan notorios como en otras marcas. Por ejemplo, en el Samsung he visto que se notan mucho más que en este. Así que, de los plegables, creo que en cuestión de materiales, es uno de los mejores que ha salido este año. También cuenta con diferentes opciones, aunque sí creo que le faltan algunos detalles para hacer el 100% premium. Por ejemplo, la carga rápida es buena, es de 66 watts, no es nada lenta, creo que hace un buen trabajo, y lo cargas en un poquito más de una hora. Pero, 66 watts, por lo que estás pagando, creo que podría ser más. Ya tienen la tecnología para meterle tal vez unos 80, unos 120, creo que lo deberían de hacer, especialmente en un teléfono, pues, súper flashy como este, ¿no? De hecho, también es compatible con la pluma de Honor, lo cual yo no sabía hasta que lo empecé a utilizar. Y ya no tienes esa excusa de que forzosamente necesitas un Samsung porque quieres el S Pen. Ya tienes, bueno, no sé cómo se llama, pero digamos el Honor Pen. Lo puedes utilizar en la pantalla exterior, y también lo puedes utilizar en la pantalla interior. Así que, de nuevo, compite directamente contra el Samsung, y no encuentro nada donde se vaya quedando atrás. ¿O sí? Ah, bueno, hablemos acerca de las cámaras. Las cámaras de 50 megapíxeles. Toman buenas fotografías siempre y cuando tengas buena iluminación. Los tres lentes son muy similares, el ultra-wide, el telefoto y el principal. Pero cuando empieza a bajar la iluminación, híjole, la calidad de las imágenes sí se empieza a degradar. Y hay un escenario en particular que le cuesta mucho trabajo a estas cámaras, y creo que es más una cuestión de software que una cuestión de hardware. Y eso es cuando apuntas directamente a la luz. Eso quiere decir que si tomas una fotografía hacia una ventana, la contraluz no la maneja tan bien. Hay teléfonos como tal vez, digamos, un iPhone que está completamente enfocado a cámaras, ¿no? Si lo pones a contraluz, los balances de blancos compensan absolutamente todo y te rescatan las fotografías, porque para cualquier cámara tener contraluz es un escenario difícil. Pero en esta cámara se nota excepcionalmente difícil, ya que sí le cuesta mucho trabajo. Mejora un poquito después de haber tomado la fotografía en el post-procesamiento, pero no es la cámara más premium y creo que sí podría serlo. Porque tiene prácticamente todo lo demás que tiene un teléfono premium. Procesador, RAM y todas las especificaciones que encontramos incluso en otros flagships. De hecho, el aspecto que más me gustó de las cámaras, y es algo que no me había pasado en un buen rato en un Android, es la grabación de video. La grabación es muy buena. De hecho, puede grabar en una resolución máxima a 60 cuadros. Así que, especificaciones flagship, que era lo que esperarías por lo que cuesta un teléfono de este. De hecho, hay un modo que acabé utilizando y me gustó mucho, es el modo de cine. El modo de cine te hace unas pequeñas viñetas negras, como literal si estuvieras en el cine, para que puedas grabar. Pero la imagen y las texturas que te da me la tiran bastante. De hecho, está personalizado para que puedas grabar modo cine con este factor de pantalla, ya que cuando lo pones en la cámara y lo acomodas con la pantalla cerrada, cabe perfectamente. Si lo abres, bueno, y tratas de grabar aquí, así se van a ver todas las viñetas que estás utilizando. Un modo muy interesante, y como saben, lo que yo más hago, pues es grabar. Casi no tomo fotografías. Así que, un plegable más enfocado a video que realmente a fotografía. ¿Es el video más premium? ¿Le va a ganar al iPhone? No. Pero creo que es el mejor video que he probado, por lo menos en un plegable. Ahora, sistema operativo. ¿Cómo es la interacción del UI de este Honor con las funciones plegables, con la optimización de tal vez algunas aplicaciones? Bueno, funciona bien con las más conocidas, ya las ha optimizado mucho mejor, pero eso en general ya lo hacen casi todos los plegables. La experiencia ha ido mejorando porque ya llevamos varias generaciones de plegables. Es fluida, la mayoría se adaptan por lo menos al tamaño completo de pantalla, y si no, les falta un poquito. Hay algunas que todavía no lo hacen al 100%, y eso sí me molesta un poco porque, como les dije, ya llevamos cuatro generaciones. ¿Cómo lo es Tidal? Pero eso no necesariamente depende de Honor, también depende de los desarrolladores. Y les voy a decir algo ahorita que estamos hablando de Tidal. Este teléfono es un excelente teléfono para escuchar música, ya que cuentas con un puerto USB tipo C, que es OTG, le puedes conectar cualquier tipo de DAC, es muy cómodo tener tu reproductor cuando tienes la pantalla completa abierta y puedas escoger las canciones. Si estás en tu escritorio y lo quieres dejar nada más reproduciendo, conectando tu DAC y poniéndote tus audífonos, es muy práctico y llega a ser bastante cómodo. También, si quieres cerrarlo, el reproductor se pasa a la pantalla que es un poco más compacta en la parte frontal, como cualquier otro plegable. Pero la calidad de audio que sale me gustó bastante y, por supuesto, al ser un Android, también es compatible con todos los códecs de alta resolución a través de Bluetooth. Así que, muy bueno para escuchar música. También algo que le ayuda mucho es la batería de 5000 mAh, ya que dura prácticamente todo el día y lo puedes cargar tal vez al final del día después de un uso extensivo. Si es demasiado rudo, sí lo puedes llegar a matar antes de que se acabe el día. No es la batería tampoco más rendidora y pues eso se vea que tiene pues prácticamente tres pantallas, ¿no? Dos pequeñas partidas a la mitad y una aquí afuera. Desempeño y procesamiento. Bueno, está de más decirles que tiene un Snapdragon 8 Generación 2. No van a tener ningún problema corriendo prácticamente ningún juego. Es el mejor procesador que hay en Android hasta el momento, así que los gráficos más altos los va a correr por lo menos a la capacidad de un Android. La memoria RAM va a ser más que suficiente, 16 GB. Hay laptops que a veces traen eso de base, así que lo que hagan en él lo van a poder utilizar. Incluso si son editores de video o creadores que fue lo que yo me encontré bastante cómodo con esto, van a poder multitaskear para correos, van a poder editar incluso con el que ya le llamamos Honor Pencil, que no se llama así. Pero pueden utilizarlo también para editar y escribir sus notas. Así que definitivamente un producto hecho para productividad y también desempeño. Si quieren tomar fotografías, no recomiendo que compren este teléfono la misma marca tiene otros en otra línea que puede que les interese o se pueden ir por otra marca o simplemente irse por los flagships para tomar fotografías, como puede ser el iPhone 15 Pro Max, el Galaxy S23 Ultra u otras opciones que hay. Pero este está más hecho para las opciones de multitasking. así que si quieren vivir esa vida plegable, vayanlo pensando. Lo que sí les puedo decir es que la experiencia plegable cada vez es más similar a la experiencia tradicional y al haber traído un plegable que es el más ligero me hizo notar eso más que lo que había notado con otros plegables. Hay unos que son un poco más chaparros, como por ejemplo el de Oppo, pero sigue siendo un poquito más pesado. También el de Samsung, bueno, ese es un tanque, ese es el más pesado de todos. Y no necesariamente es el que tiene mejores materiales. Este se me hace que se siente un poco más durable y pues también creo que está un poco más elegante. Por cierto, viene una fundita directo en la caja. No tienes que comprarle nada adicional a menos de que le quieras comprar algo después. Ahora, el precio es algo que es un poco complejo. Como no está de manera oficial todavía en algunos mercados, no tengo un precio de lanzamiento, pero lo estuve buscando en algunos lados y la verdad es que solo lo encontré en Mercado Libre, eBay y también en AliExpress. Y el promedio que encontré en esos precios va de los $21,000 a los $23,000 pesos sorprendentemente. Comparado con un Galaxy Z Fold que cuesta 43,000 baros, estamos hablando de casi $20,000 pesos de diferencia. Y eso es por lo cual considero que este es el mejor plegable de este año. Es ligero, cumple con todo lo demás que ya tienen los otros plegables. Unas cámaras que no son tan buenas, seguramente en Z Fold 4 está un poquito mejor, pero por 20,000 baros de diferencia, más le vale que esté mejor, ¿no? Y la verdad es que creo que si buscas un plegable, no deberías de concentrarte tanto en las cámaras y pensar más bien en qué uso le vas a dar para sacarle el mayor provecho. Y creo que ese uso, como ya les dije, debe ser productividad y multitasking. Y para mí, día a día, estoy pensándolo, ¿eh? Vivir esa vida doble. Uno para fotografías y otro, bueno, para productividad. ¿Qué opinan? ¿Deberían ser los dos? O me estoy mamando y debería nada más traer uno. Voy a intentar buscarlo y si lo encuentro se los voy a poner abajo en la descripción para que lo puedan comprar. Pero también, si les interesa ver otro video, pero tal vez un accesorio un poco más económico que este, chequen este que les voy a poner por acá. Y no olviden suscribirse, porque estamos tratando de llegar a una nueva meta y nos ayudaría bastante. Ah, y déjenme un like.